Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. 104.9 FM es vibra. La radio del pop. ¿Aló? Hola, guapetones, ¿cómo están? Hola, sí, sí, qué lindo, me encanta que me digas guapetón porque... Sí, sí, ¿quién llama? Ay, Dios mío, pues los de siempre. ¿Los de siempre? Los de siempre, pa, no sé... Nadie, amor mío. Nadie, amor mío. Cuelga, entonces, cuelga. No, Maxito, nosotros... Listo. ¿Aló? ¿Aló? Ah. ¿Con quién hablo? Maxito, ¿cómo así que quién llama? ¿Los llama mucha gente usted hasta ahora? Aparte del banco. No, el banco llama desde las seis de la mañana. Ya hay una ley que prohíbe eso, ¿no? Que tiene que ser en horarios hábiles y en días hábiles. Ay, qué bueno, porque es que sí estaban muy invasores. Uy, sí. Pero igual siguen jodiendo por mail, por mensaje de texto. Ah, sí. Qué rico. O sea, le den plata al banco y dicen ustedes, sigue jodiendo. Sí. No, no, no. No, no. Un momento, David. El banco jode dos días antes del día de pagar la cuota. Eso ya es el congreso. Pues ustedes como dicen que tienen problemas de memoria y que por eso no pagan. No. Pues les están haciendo un favor. Uno va normal ahí caminando cuando es un mensaje y... Recuerden, en dos días vence el plazo de su cuota y... Pero faltan dos días. ¡Tranquilo! ¡Faltan dos días! Y malo si les avisan y malo si no. Maxito y Sisi le ayuda a pagar las cuentas o Sisi solo es para amor y todo eso. Claro. Ah, bueno. Qué linda, sí, sí. Bueno, que estén bien. Gracias por esta llamada. Maxito, ¿el top de hoy es de cuentas? ¿De bancos? ¿Cómo, David? ¿Cómo? ¿Qué si el top de hoy es de cuentas, de bancos? ¿O de qué nos va a hablar? Porque hemos conversado hoy de cuentas. Si algo, pues aquí... Ah, en esos momentos estamos conversando de cuentas, Maxito. Ah, ok. Pero hablamos, por ejemplo, de la Navidad. El dilema es si uno quiere la Navidad desde el primero de diciembre o el primero de noviembre. ¿Qué es más bonito el primero de noviembre? El primero de noviembre es la Navidad o el primero de diciembre como antes. Ay, sí. ¿Sabe también de qué hablamos, que tuvimos una discusión? De que ustedes juzgan a las personas por su apariencia. ¿Cómo? Ustedes juzgan a las personas por su apariencia. Toño juzga a las personas por su apariencia. Hemos hablado de eso, Maxito. Ustedes, entonces, ¿qué más? Sí, ricura. Que le hacen filtro por redes sociales para no tener... Solamente juzgamos si no tiene puesta la camisa en una foto en redes sociales sin contacto. Qué deli. Aquí, ¿qué más, Toño? No, ya, ahí salió. ¿Qué? Ahí salió el estudio. Ah, es un estudio ideal para que nos portemos mejor cada día. ¿Ideal? Un carreño, un carreño básico para comportarse en las redes. ¿Esto se llama ciberglamur, ciberetiqueta? Uy, qué bueno, Maxito, ese carreño hace falta. Ciberetiqueta, me gusta ese nombre. Pero el título es actitudes imperdonables en las redes sociales o ciberetiqueta, como le dijo Toño. Actitudes imperdonables en las redes sociales es el título del estudio para hoy, así que atención, incultos en las redes para que de una vez sepan comportarse. Vamos con un extra y así educar con este estudio. Extra, extra, extra. Vamos a ver qué pasó con Evo Morales. Adelante desde La Paz, Bolivia. Ah, no, ya no está allá. La Paz, Bolivia. No. Actitudes imperdibles en las redes sociales. El extra, mandar cadenas con noticias falsas o propaganda mentirosa. Sobre todo a las tías que se lo creen todo. Ay, sí. Dejen en paz a las tías. Las tías tienen derecho. No más, las tías tienen derecho a la información correcta. Nada de propaganda política mentirosa. Y además, pues... Porque las tías caen en eso. Caen en eso. Yo no voto por ese porque nos vamos a volver como el país. No, tía. Es mentira de esa gente. Es para manifestar, tía. Bueno, las tías y los papás. El rayo moxesualizador. Eso, sí, eso, sí. Eso. No voy por allá porque... No, tía, no créanlo. No. Mire, aquí dice, me mandaron. La marihuana es mala, mire. No, tía. Actitudes imperdonables en las redes sociales. Ahora sí. Top número 10. Mandar mensajes de voz tipo podcast en WhatsApp para que el receptor los escuche en segmentos durante todo el día. No. A ver, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Ya ves tan bonito y tan bello, pero... ¿Dónde iba? No manda un mensaje de texto, sino siempre son notas de voz si no la resume. Ya o te queremos. Tengo una pregunta. Es que yo estaba reflexionando... Sí. ...sobre Yao. Y yo creo que, por ejemplo, a mí y Yao no me incomodan los podcasts que ustedes dicen. Si no hay otra cosa que... Bueno, ya ven las personas y es... ¿Ustedes creen que si uno tiene una información que compartir, uno debe saludar y de una vez mandar la pregunta? ¿O saludar, esperar que le responda? Puede ser no, no. No, saludar y de una mandar lo que tengas en quietud. Sí, yo estoy de acuerdo. Está bien. Ya Yaito, el problema que le he visto es que Yaito es, por ejemplo, como... Hola, Pex. ¿Y cómo va? Entonces uno dice, o me está saludando de parcero o va a pasar algo. Y a las tres horas... Pasa algo. ¡Pum! Manda el paquete que es. Y arrancó con un saludo que decía, pues en una sola nota de voz hubiera saludado y hubiera mandado el paquete completo. Ah, todo es notas de voz. O sea, no hubo nada escrito en este... Hola, Pex. No, o Exito es igual porque escrito es... Hola, Pex. ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? Yo me pillo que ya hay dos tipos de personas en este planeta. Los que mandan audios y los que escribimos por WhatsApp. Somos esos dos. Y los que mandan audios ya nunca más van a volver a escribir. Eso... Sí, yo soy de los que mandan audios. Nunca escriben. Nunca. Hola, Pex. Me dejarte de escribir. Sí, a mí me caen muy bien los que preguntan o dicen, te voy a mandar una notica porque uno no sabe dónde está la otra persona. No, no, no. Ahorita, ahorita. Nunca. Nunca. Pero, por eso estas son las actitudes imperdonables en las redes sociales. ¡Ales! 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 Un top muy serio. Sí. Actitud imperdonable en redes sociales es algo de este paquete de una vez. Ojo, anoten esto. Grábenselo en la cabecita. Subir fotos sin camisa sin contexto que apoye salir sin camisa. ¡Qué pereza! Sí. ¿Cómo que qué pereza? ¿Qué pereza ustedes poniéndole tanto sililí a eso? Es como ir a la tienda de la autoridad moral a las dos cuadras sin camisa. Para defender o atacar la posición porque usted lo ha hecho. Entonces, pues, obviamente no va a decir, no, no, muy mal. No, es que lo he hecho en señal de rebaldía para usted. Sí, exactamente. Pero Toño no lo ha hecho. Yo no he visto una foto de... Toño, ¿qué es esto? Así como yo les he mostrado de unos galanes el domingo en el sofá con selfie y el pezón al aire. Claro que sí lo ha hecho. No, yo solo vi una afeitándose, entonces se veía como el hombrito. Pero la teta, teta en sí de Toño, no, no tengo recuerdo. O no, de pronto fue tan traumático que lo vi. Ya te lo voy a postear en mi Instagram, una historia dedicada a ti. Listo, dedícamela, por favor. Basta ya del pezón masculino en redes sociales sin ningún contexto. Si están en piscina, el mar, sauna, turco, lago, piscilago, etc., vale mostrar el pezón masculino. Ah, yo le estaba mandando la de piscilago. Voy a publicar tus fotos, Maxito. Pero en la puerta de la casa no tiene ningún contexto de estar sin camisa en una selfie. No, nada, nada. En el sofá ha costado... Partido de fútbol. Donde más razón tiene. En el sofá ha costado. Usted está feliz y está disfrutando de su casa. Pues muy bien, pero no se tome foto para subir a sus redes sociales. Eso es correcto. Respeta visualmente a la gente. No. Eso es correcto, David. Es como si le dijeran, no, es que usted no se puede tomar fotos con perros o no se puede tomar fotos. No, eso no tiene nada que ver. Puede, Toño, pero estamos hablando del manual. No, señor. Usted puede. No. Usted puede ir, sí, con su perro a la tienda, hasta el centro comercial, pero el centro comercial no va sin camisa. Eso sí, olvídese. Sí, en Barranquilla la gente va sin camisa. En Barranquilla la gente va sin camisa ni siquiera. Perdón. En Barranquilla el que va sin camisa es Toño. Al centro comercial no, pero a la tienda sí va gente sin camisa. Por favor, por favor, gente de Barranquilla, coméntenle, arroba ese tonito que en Barranquilla usan camiseta en el centro comercial. En el centro comercial sí, pero a la tienda hay un chancla. No, no, usted dijo que en el centro comercial. No, no, no. En el centro comercial, dijo usted. Es que a la tienda van hasta en mi barrio. Claro. Aquí en Bogotá también. También. Ah, luego es muy natural. Pero se debe, se debe ir a la tienda sin camisa. Claro. No, se debe respetar. Sin camisa, pantaloneta, bota, campana y zapato de ese cauchudo con rotos y con muñecos puestos en los rotos. Actitud imperdonable en redes sociales. Ale. 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 Número ocho. Preguntar, hola, ¿qué estás haciendo en WhatsApp para tratar de abrir una conversación? Y entonces, ¿cómo se habla? Si están aburridos. No. ¿Cierto? No. No más. No más. No más. No más. Haga visita, llame la gente, pero WhatsApp es para... Oye, ¿cómo vas a estar haciendo? Quería conversar a ver, está aburrido. No. ¿En qué andas? ¿En qué andas tú? Es que... Uno cree que a veces... ¿En qué andas? Es para abrir la conversación como Yao y entrar al grano. Al grano. Pero esa pregunta, sin contexto ni grano, no. No, no, no. Deje la gente en paz. Deje la gente en paz. Dame a saludar. Eso, pero por ahí no. Por favor. ¿Qué ha hecho? Todo eso que ha dicho David es para complementar este increíble punto de buenos modales. Cyber Education. Actitudes imperdonables en las redes sociales. ¡Ales! ¡Ales! Top número siete. Publicar artículos y publicidad en el muro de los demás. Eso es agresivo ya. ¿Quién publicó en mi muro? ¿Quién publicó en mi muro? Pero para algo lo hicieron, ¿no? Publicar en el muro de uno, publicidad... ¡No! ¿Puede restricción, Maxito? Peor aún. Peor aún. Utilizando la frase... Cojan, cojan esto genérico. Utilizando la frase... Dejo esto por aquí y desaparezco lentamente. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! A mí eso me estresa. Dejo esto por aquí y desaparezco lentamente. ¡No, no! ¡Ah! ¡Póngale la cara a lo que publica! ¡No, no, no! ¡Ponga su cara si lo está publicando, carajo! ¡Ay, no! ¡Dejo este aquí! David es de los que hace eso. ¡No! ¿Quién? David. La bebé se ríe porque... ¡Ay, lo tienen! Pero no es publicidad. ¡Ay, lo tienen! ¡Ay, lo tienen! Claro que no es publicidad. No, David. La próxima vez dejo esto aquí y respondo por esto. ¡Así es! Así es. ¿Así? No, Maxito. Machilejo nos dice... Dejo esto acá y me marcho lentamente. ¿Pero por qué se marcha? ¡Póngale la cara a lo que ponga, David! No, actitudes imperdonables en las redes sociales. ¡Ale! Top número 6. Creerse crítico después de ver una película estreno sin tener en cuenta spoiler y ignorando que realmente a nadie, a nadie le importa su opinión. ¡Cabar! ¿Cierto que sí mi gente ha buchado? ¡No, Maxito! ¡No! ¡A nadie le importa su opinión sobre Terminator, sobre el guasón, sobre cualquier película que usted acabó de ver en cine! ¡A nadie le importa! ¿En serio? ¿O sea, no le sirve que le digan si es buena o mala? ¡No! ¡Película estreno! ¡No! Es solo... El que pone eso es solo como una actitud... Yo ya la vi. Ya la vi. Yo opino que realmente... No se la va a montar a David otra vez con este punto, pues. Arnold Schwarzenegger. ¡No! 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 Maxito, o sea, ¿qué le incomodó cuando llegó aquí? Le digo que me vi una película, no sé, por ejemplo, El Joker. Y que por fin entendí, porque al final de la película es cuando aparece... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero venga, venga, venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero, ¿usted puso ese comentario en Facebook con un párrafo grande y con foto de la película? No, 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 no se lo estoy contando en este momento. Ah, no, no, conversado puede ser. ¡Pero a nadie! Es más, estoy tan harto de este conteo, que me voy con mi coro abuchado. ¡Venga, no se vayan, no se vayan, vayan! Escucho Vibra, la radio del pop. Mi corazón no late, vibra. ¿Será contestado más o sí? Yo creo que sí. Yaman, estamos ocupaditos. ¿Están ocupaditos? ¿Qué están haciendo? Pues desocúpense. ¿Qué necesitan? ¿Puedes hablar con Max? Sí. ¿Pregunta que quién es? Le estoy haciendo rico. ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Préciame! ¡Aló! ¿Para qué le preguntamos? ¡Aló! ¿Con quién hablo? Además, yo me imagino... No sé lo que imagina a Max contestando desnudo. Siempre, siempre. Yo también, horrible. Max, es cierto que está desnudo. Así es. Estamos por teléfono, no por videollamada, así que no les importa. Deli y chocolate. ¿No? Ah, no, no, no. En pijama como siempre. Oye, a Max, le está pasando lo de la película Herb, ven que cada vez lo niega menos. Sí, sí, ya. Si no puedes, únete. Únete. No, pero la verdad, sí, 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 está como más querida, sí, sí. Yo creo que cambio de cerebro, está como más querida. Antes era un poco más insoportable. ¿No ha notado eso? ¿Será que? Muy raro. Oiga, ¿y ustedes qué? ¿Cómo van? Qué milagro. Bueno, chao, que estén muy bien. No, Maxito, ¿qué le pasa? Ah, la investigación, claro. David me recuerda el título del estudio con el que hicimos las delicias en la mañana y una investigación sabrosísima que dio. ¡Ale! ¡Ale! ¿Cómo contratar a Alex? No, 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 es como dijo David. Toño nunca escucha a David. Actitudes imperdonables en las redes sociales. ¡Ale! En el estudio estábamos haciendo un carreño cibernético. ¿Cómo fue que dijo Toño? Era ciberetiqueta. Ciberetiqueta, ciberetiqueta. Actitudes imperdonables en las redes sociales para que aprendan a comportarse por amor a Dios. Vamos con un extra para continuar este estudio. Extra, extra, extra. Extra. ¿Qué pasó? Extra. ¿Qué pasó? El extra. Copiar frases originales de un contacto y ponerlas como propias sin ninguna cita del autor original. No más. Uy, no más. No más. Eso no se hace. No es buh. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí, mi gente? Ahí dejé el show. Eso. Ahí va. Pero si usted se la roba a alguien que no puso la cita, ¿no importa? Y si usted se la roba, por ejemplo, a alguien que ya murió como a Borges. Sí. Debería se la roba. Además, es muy fácil comprobarlo así como hacen los profesores cuando revisan las tesis de la universidad o los trabajos escritos. Escribí las cinco primeras palabras en Google. Eso. Eso. Coge un párrafo y lo pone en Google, eso, y le da Enter y sale el artículo escrito por otra persona que seguramente está publicado. Así que, si usted duda de la pericia de alguien porque tiene una frase muy, muy intelectual, haga lo mismo para que se dé cuenta que seguramente no la escribió esa persona. Qué rabón. Ay. Sí, o qué. Uy. Actitudes imperdonables en las redes sociales. Uy. Ale. Ale. Top número cinco. Llamar por cámara de WhatsApp sin previo aviso. Eso no. Bu. No. En el baño. Claro. ¿Cómo? Si usted no sabe en dónde lo va a agarrar. Claro. ¿Pero dónde lo puede agarrar? ¿Por cámara? Ah. No sé. ¿Pero lo puede agarrar en un hotel, por ejemplo? Claro. A donde sea. Almorzando, por ejemplo. Haciendo seco. Ah, ya entiendo, Maxito. Porque las veces que lo he llamado a usted, me ignora la videollamada. Y nos ha pillado. Siempre muy raro. David llama, hace videollamada, no hace llamada normal. No, Maxito, se le ha hecho videollamadas y como no me la responde, después me toca llamada normal. Y ahí si me hace. Seguramente, David. Es que raro que le haga videollamada. ¿Para qué le va a hacer videollamada? Max, quiero ver cómo está tu cara hoy. ¿Así ve? Karen está brava, porque es mala educación hacer videollamadas sin avisar. Mala educación, claro. ¿Puedo estar desnudo tomando el sol? Claro. Claro. ¿O quiere que le conteste? Qué rico. No, mejor no, Max. En ese monte se pone desnudo a tomar el sol y queda cachetirrojo hasta Max. Claro, vino tinto. Actitudes imperdonables en las redes sociales. Sociales. ¡Ale! ¡Ale! Top número cuatro. Respetar a los muertos. A los muertos famosos y los no famosos. Y no buscar fotos con el recién cadáver para demostrar que usted también se lo encontró alguna vez. Ay, sí. Murió Jotamario, todos con Jotamario, murió Pachacolo, todos con Pachacolo. Todos, todos. A mí me parece como un homenaje. Pero en la foto de Jotamario está bien. Todos. Pero ¿por qué cuántos se mueren? Un día me encontré a Jotamario en el centro comercial. Estaba comiendo sancocho y yo por detrás irrumpí su privacidad para tomarme esta fotografía. Grande Jotamario, porque... No, no, en vida caballeros, en vida. Así es como un homenaje. Pero en vida... Claro, pero si ya tengo la foto montada en redes, pues la quiero recordar. Qué susto. No, pero uy, ese día que alguien muere, todo el mundo con la foto. Famoso y no. Muy bonito me parece. El día que se muera. Ah, pero ¿quién va a publicar una foto conmigo? Yo no creo que sea de homenaje, es como por chicanear, como mi foto con Poncho Rentería. Tan querido que era Poncho. Claro, sí. Porque eso quiere decir que es muy importante para uno la persona, por eso chicanear con ella. No, no, no creo que sea para la persona, creo que es más ego, como yo también. Jotamario me quería a mí, tú no, tú no tienes. No, sí tengo mía. No da la foto cuando está vivo. El que no tiene esa manera. Max tan lógico. Hoy estás crítico, Maxito. Uy, sí. Sí vio que el otro día lo regañaron, que tanto que él era el más querido del hombre de la semana y el otro día decían, es que ya está tan alegón, son los años. Ahí lo tiene. Puede ser, pero yo sí estoy convencido de que no es homenaje, es puro ego y ya. Y por eso es una competencia entre quién la tiene y no. Maxito, o sea que cuando usted se muera, no puedo compartir una foto que tengo con usted. No me gusta hablar de esto porque ahora me muero y sale la grabación y dicen, justo David adivinó, justo David le preguntaba y miren lo que respondió. Pero en ese caso hay que responder porque no sabríamos si podemos publicar la foto. Miren lo que no respondió. Miren. Maxito, pero ¿podemos publicar la foto o no? Una prosa, no, hagan lo que quieran. Pero ya saben cuáles son las actitudes imperdonables en las redes sociales. ¡Ales! ¡Ales! Top número 3. Subir fotos de las amigas después de la fiesta sin su aprobación de mirar si quedaron lindas o no. ¡Uy sí! No, no tanto de mirar si quedaron lindas, sino si uno está en actitud decente. Uno está ahí todo enrubado y no falta el que saca la cámara. Oye, si hubiera fotos que uno no quería publicar. Pero es que en una foto de más de tres personas es muy jodido que las tres queden bien. Pero es lindas y ya. Alguna quedó con los ojos cerrados. Pero es que, bueno, no importa el ojo cerrado, pero uno ahí... Es lindas. Cantando así a grito herido después de... Sí, yo no soy yo. Se han roto amistades de amigas. Amigas. Porque publican fotos sin consentimiento de belleza de la persona implicada allí. ¿De belleza o más y todo o de circunstancias? No me preguntaste si se podía publicar y que de horrible. Por eso las amigas se reúnen todas y se muestran las fotos y se toman más o menos 30 o 40 tomas del mismo plano para probar una sola. Y aprobar una sola está bien. No hay que publicar todas las 40. Eso por lo general lo hace otra generación. Actitudes imperdonables en las redes sociales. ¡Ales! ¡Ales! ¡Top número 2! Este estudio está distinguido, elegante y educativo. ¡Ales! ¡Ales! Actitudes imperdonables para que tengan en cuenta saludar al amante con mensajes eróticos directos y no tantear el terreno de su disponibilidad. O sea... No, tiene que tener una clave. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? Claro. Pues tiene que tener una clave. Por ejemplo, yo quiero decirle a Maxito algo romántico. ¿Qué le digo antes? Primero le puedo tantear. Hola, Maxito. Si yo te digo hola y tú me dices buenos días, es porque estoy acompañada. Ajá. Entonces ya sabes. O si no hay clave antes. Una pregunta. Si no nos hemos puesto de acuerdo y yo le digo hola, Max, y él me responde ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás? ¿Cómo hago yo para saber si él está acompañado o si ya no hay nada? Está muy frío el saludo. Claro, si está frío es porque está acompañado. Por eso, pero como me escuchan la pregunta, puede ser que esté acompañado o que no haya nada entre nosotros. Ah, no, no, pero ya, no. Es que hay que tantear antes de... ¿Qué hubo Jairo? Y ya si Jairo, ¿qué hubo? Ricurita. ¡Total, despánchese con el erotismo! Pero si Jairo dice, como dijo Karen, bien o no, entonces, silencio total. Tanteen primero antes de las groserías que se van a hacer. Y después de ese bien o no, pues la otra pobre le dice, bueno, adiós. Eso sí, o no, se queda ahí en silencio esperando a que Jairo se libere y ya. Ahora sí, mi amor, ya se fue la tierra. Actitudes imperdonables en las redes sociales. ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Extra! ¡Extra! ¿Qué pasó? ¡Extra! ¡Atención, atención! ¡Ah, ese esté extra! Desde México. Actitud imperdonable, hacer tweets, tweets verticales como en acróstico para que queden largos, largos en el timeline. Y uno baje y baje para encontrarse cualquier pendejada al final. ¡No, no! Actitudes imperdonables en las redes sociales. ¡Alex! 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 ¡Top número uno! Mandar pene selfie como tarjeta de presentación a sus contactos con interés sexual. ¡Uy, qué delicia! ¡Uy, qué delicia! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Uy, sí, sí! ¡De verdad, sí, sí! ¡Sí! ¡Pero solo de Maxito! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Pero hay seres humanos que hacen esto, de verdad! ¡Hola, mi amor! ¡No me conoces, pero mira! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo escucho Vibra, la radio del pop. Y mi corazón no late. ¡Vibra!